Es un taller que tiene que ver con el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Yo salí favorecido con un beneficio económico por parte de INAMU. Quiero contarte un poco esto para la gente que no sabe lo que es INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Eso está en un beneficio económico, como bien lo dije, perdón la redundancia, para que vos puedas grabar un disco, o hacer tapas de un disco, o pagarle a músicos, etc. Todos beneficios que tienen que ver con el arte. Y en la música, preferentemente. Bueno, yo me presenté para grabar mi disco solista, cumplí con todos los requisitos. Este es el quinto año que me presentaba y no había sido sorteado. En realidad hay un comité que evalúa si estás apto para que tenés ese beneficio económico o no. Y en el quinto año este salí, por suerte, favorecido. Y dentro de lo que INAMU te pide, es que esos te piden que hagas un taller o una clínica de bajo, en el caso mío que soy bajista, una clínica de bajo, o cómo calibrar un instrumento, armonía, o lo que sea. Yo opté por hacer un taller que tiene que ver con la música, la expresión de la música y lo que siente la gente, tanto al escuchar música como a hacer música. Va a ser un taller abierto, libre y gratuito, sin costo alguno. Podés venir con instrumento o sin instrumento. Es lo mismo, podés ser músico o no. Está abierto para gente que no sea música, pero que tenga ganas de tocar. Y bueno, quiere ver sus primeras armas, cómo hacer para meterse en la música. Y para aquellos que ya están tocando, tratar de abrir un poco por ahí esos frentes que no me animo a mostrar mi música, estoy todo el día en mi casa tocando y me encanta lo que hago, pero no me animo porque me da vergüenza. Bueno, veamos qué herramientas, qué se puede hacer para que lo puedas mostrar. Pero tal vez un artista, seguramente que sos un artista potencial y estás ahí, viste, aletargado o estás ahí en tu cuevita, por decir algo. Entonces, tratar de dar algunas herramientas para que la gente pueda mostrar. La música es un arte hermoso. A mí, yo soy un melómano mal. Además de músico, soy un melómano. Podría no serlo. Y bueno, a mí me traspasa la música. Entonces, me pareció que estaba bueno brindarle a la gente eso que yo veo. La idea es un poco esta de entrar en un debate, en un ida y vuelta, un feedback. Y bueno, tratar de ver qué puede salir, qué se puede lograr. Voy a mostrar algunos juegos, digamos, que yo uso al momento de componer que pueden resultar complejos, pero en realidad los voy a mostrar qué simples que son y cómo se pueden poner en práctica. Y la gente por ahí, a lo mejor, ve eso y dice, uy, qué complicado. Pero bueno, la idea es justamente que lo puedan hacer, que lo puedan tocar y vean cómo se puede abrir la composición con este tipo de juegos, que les llamo yo.